Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, el que está aquí se encuentra, Murci, por los que no lo conocen. Murci es parte del canal, es mi compañero, mi brujito lindo, mi sensei. Y cuando empezamos a trabajar en el tarot, él no sube ninguna mesa, pero cuando empezamos a trabajar en el tarot, aquí empezó. Bueno, pa' campana. El sonido de la campana, mis queridos seres divinos, es un sonido de alta secuencia que lo que hacen es neutralizar las energías, conectar contigo, evitar que energías que no correspondan entren en el lugar de trabajo o en mí, y nada más que pueda trabajar yo con seres de luz. Más o menos, si les interesa estos temas, abajo en la casillita de los videos, yo siempre les dejo un enlace hacia los videos donde yo cuento mi historia de vida y cuento todo, todo lo que significa ser medium, qué es, quién es Clara del Oriente, etcétera, etcétera. Bueno, comencemos. Tu primera energía, mi querido ser divino, para el día de hoy es la armonía y la conexión a la fuente. Desde ya, déjame decirte que vas a estar muy tranquilo, muy tranquila, vas a estar evitando discusiones, evitando problemas, vas a estar muy zen, diríamos, diríamos, no, Murci, muy zen, a ver si se ven las cartas, chicos. Ahí. Muy zen, muy tranquila, en una profunda serenidad, ¿sí?, armoniosa, que quizás no tiene mucho que ver con la situación que estás viviendo, pero digamos que es la situación que así se va a dar en el día de hoy, para ti. Una situación en el día de hoy o en el día que llegues a este video, ¿sí? El 10 de bastos y un 8 de bastos, ¿no? Un 10 de, un 10 de oros y un 10 de y 8 de bastos, muy bien. ¡Uy! Teníamos una carta escondida acá. Momento a momento. Tú vas a estar muy, muy precavido o precavida, ¿sí?, buscando, déjame decirte algo, vas a estar buscando un camino nuevo, quizás, porque este viajando habla de un camino nuevo con mucha estabilidad económica. Ustedes saben que yo pocas veces hablo de la economía o del amor, pero cuando sale de esta forma, los videos siempre van a ser diferentes, por esa razón, ¿sí? Aquí tengo una amplia predominancia hacia un nuevo camino con muchísimo poder y con mucho equilibrio, ¿sí? Quiero que vean que son dos cartas de equilibrio, de armonía y de equilibrio, con mucha prudencia hacia un nuevo comienzo, que es el renacer, el más allá de la ilusión, lo que es la mariposa, el despertar, hacia un nuevo comienzo, hacia una situación de trabajo laboral o emprendimiento que tenga que ver con emprendimiento, ¿sí? Puede ser algo grande en cuanto a, por ejemplo, acá me sale la estabilidad financiera, comprar una casa, ¿sí? Alguien que quiere, está planificando comprar una casa, aquí estás tú, ¿sí? Estás planificando comprar una casa, tiene que ver con una nueva situación económica, ¿sí? Ahí, vamos ahí, después profundizamos en ese tema. Una estabilidad económica y financiera, un cambio, pero un cambio que tú vas a hacer de forma muy lenta y muy prudente en cuanto a la economía y en cuanto a cualquier área de tu vida, ¿sí? Porque cuando estas energías de los Yosén son de cualquier área de tu vida, tiene que ver con algo estable que está en tu casa, ¿sí? Una transformación que va a ser muy estable, económicamente estable. Y usando la armonía y la prudencia, ¿sí? No vas a hacer o no vas a ir por atajos, no vas a utilizar y no debes, si lo estás haciendo o lo estás pensando, no lo hagas, ¿sí? Tienes que ir por derecha, siempre derechito, derechito, y de esa manera sí tú haces este viaje lento, quizá un poco más lento de lo que piensas, pero tú alcanzas tu objetivo porque tengo un 10 de oro de este lado, ¿sí? Y es un 10 grande. Muy bien, para el amor, para mi ser divino, para el amor, para mi ser divino. Me salieron tres cartas para el amor hoy. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Aquí hay problemas. No son problemas para mí. Dice, puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos. Acá hay un cupido enamorando, ¿sí? Perdonar y aprender. Dice, liberando el pasado se vive mucho más amor en el presente. De todo esto que yo dije de estabilidad, una casa, algo grande, una nueva historia, un nuevo comienzo, también se aplica al amor, ¿sí? Algo que tú buscas, estás buscando en la fuente, la estabilidad, ¿sí? La estabilidad emocional. También, porque te dice Clara del Oriente que puedes amar sin miedo, pero debes perdonar y aprender la lesión. ¿Qué lesión? En la vida nosotros venimos a aprender lesiones. Y aunque no te guste, hasta que no la aprendas, no vas a continuar en este transcurso, ¿sí? O por lo menos no vas a cambiar de situaciones. No cambian. Mientras no aprendes, la cuestión continúa y continúa en una situación repetitiva, un patrón repetitivo, hasta que tú aprendes. Nuevamente, el ermitaño, ¿sí? Habla de una situación que tiene que ver con este 10, ¿sí? Una situación en la que tú estás enfocado hacia ti mismo, ¿sí? Como una gran introspección, como una gran búsqueda de salir de conflictos internos o conflictos de tu familia, de tu casa también, ¿sí? De evitar problemas. Yo empecé esta lectura diciendo, vas a comenzar a trabajar en el día de hoy a una situación de evitar conflictos. Vas a ser prudente y vas a empezar a perdonar y aprender en la medida de las áreas que te corresponden. Sí, vamos a preguntar, básicamente, ¿qué es lo que tú debes perdonar y aprender? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender y perdonar? Es una pregunta estrictamente importante. ¿Qué es lo que debe aprender y qué es lo que debe perdonar? Uf, madre mía. Debes aprender y perdonar quizá a alguien que, digamos, ¿cómo te lo digo? Alguien que no cumplió tus expectativas y aquí hay una persona que huyó o se fue o hay un abandono, ¿sí? Acá hay una persona que se escapa. Debes perdonar a alguien que no asumió sus responsabilidades, ¿sí? Y debes aprender también, fundamental, a vivir en felicidad, el sol. A pesar de los apesares y a pesar de lo que sea que te esté pasando, tú debes aprender a ser, a disfrutar el viaje de la vida. Es fundamental, ser divino. Porque problemas tenemos todos, ¿eh? Ricos, pobres, la raza que sea, la cultura que tenga. Todos aquí venimos a aprender algo y todos tenemos cargas que llevar. La diferencia está en cómo la llevas, ¿sí? Entonces acá dice que tú debes aprender a llevar esas cargas de manera gratificante, de manera de agradecer. Yo siempre les digo, aprovechen el sonido de la campana cuando yo empiezo para agradecer las dificultades. Porque en el momento en que ustedes agradecen las dificultades, sea cual sea, ustedes empiezan ya a elevar su energía. Es fundamental. Funda, fundamental. Bueno, ahora voy a preguntar, a ver cuántos minutos vamos. No quiero hacer videos muy largos hoy porque tengo que... Murci, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué tiene que ver este renacer? ¿Hacia dónde renace mi ser divino? ¿Hacia dónde renace? Vamos a juntar las cartas donde salió medio mazo. Háblame del juicio. Un reencuentro, me dice Clara. Acá hay un reencuentro. ¿Qué dije yo? Va, yo no, Clara. Acá hay un reencuentro de alguien. Puede ser un amor del pasado, un amigo, una persona que tú quieres mucho, porque mirá la sonrisa con que le recibes ese ramo de rosa. Hasta el gatito está feliz. Es alguien que llega quizá a tu casa. Una alegría que te dan, una sorpresa. Alguien que llega de viaje también puede ser. En cuanto al amor, voy a preguntar en cuanto al amor. Sí, en cuanto al amor, cuéntame qué tiene que ver ese reencuentro. En cuanto al amor. En cuanto al amor. En cuanto al amor llega, el diablo llega una tentación, llega, en cuanto al amor llega una pasión arrolladora. Una pasión que, sí, arrolladora, me dice Clara. Una pasión que has tenido por mucho tiempo. O, sí, una pasión que has estado aferrado o aferrada por mucho tiempo. Hay un reencuentro, no sé, no importa si están, un llamado a teléfono o un reencuentro físico. Una persona que quizá en el... Nuevamente el 10 de oros. Acá en esta lectura salió mucho esta carta, ¿sí? La necesidad quizá que ustedes tienen de una familia próspera, una familia unida. Una familia quizá es el sueño que ustedes tienen y van por eso. Si van por eso, están en muy buen camino. Me dicen, Clara, están en muy buen camino. Porque no pregunté si estás soltero, si estás casado, si estás esto, si estás aquello. Porque esto es una energía general, ¿sí? Es para ayudarte y para colaborar contigo para tener una mejor visión. Pero tú básicamente vas a entrar en una etapa de buscar tu armonía. Y evitar conflictos, tanto internos como externos. Un consejo del pueblo gitano, por favor. Un consejo del pueblo gitano. Ahí salió. Esta carta me ha salido un montón de veces en cuanto al consejo. Creo que la leí ya como 10 veces. Y eso que hace poquito que lo estoy usando este consejo. Dice, no temas a los desafíos, a los cambios que la vida te presenta. Porque son oportunidades para ser aprovechadas. Lo importante es tener un objetivo definido y abandonar los patrones del pasado. La vida te ofrece grandes oportunidades de ser feliz. Aproveche. Renuévate hoy, mañana y siempre. Renuévate es esta carta. Renuévate siempre, hoy, mañana y siempre. Y dice, es la... ¿Cómo se llama este animalito que no me sale? Bueno, este animalito que habla de emigración, de viaje, de viajar, de comenzar, de desafío. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que puede ser que muchos de ustedes quieran viajar, porque tengo el ancla, a lugares lejos. O a reencontrarse con una persona que ustedes quieren, que está lejos. Hay un reencuentro. Están pensando mucho si lo hacen o no lo hacen. Entonces dice, perdona el pasado y disfrútalo hoy. Disfrútala del sol. Y no temas a los cambios. No temas a los cambios. Que en el futuro tienes un 10 de oro, ¿sí? Una estabilidad preciosa. Ahora sí, namasté.